Vamos a ver ahora las encuestas, cómo han reaccionado a ese debate. La primera que tenemos es precisamente la del debate, que dice que Feijóo sube dos escaños tras el cara a cara con Sánchez y la derecha conserva la mayoría absoluta. Feijóo sacaría, según el debate, entre 146 y 148 diputados, el PSOE entre 107 y 109, Vox entre 32 y 34 y Sumar entre 27 y 29. Vamos con la siguiente, con la siguiente postal. Dice, el debate impulsa a un Feijóo camino a los 150 escaños y se amplía a 179 la mayoría absoluta con Vox. Esta es de OK Diario, donde vemos que Feijóo sacaría entre 145, Vox 34, el PSOE sacaría 106 y Sumar 30. Y sobre todo vamos viendo cómo en esta línea, veíamos cómo Sánchez había avanzado con un 24%, un 24,5, un 25,5, un 26,2 y aquí se para mientras que el Partido Popular se había mantenido estable y ahora empieza a caer la subida con un 35,3% de voto, mientras que Vox tendría una ligera caída de 13,7 y Sumar también tendría una caída de 2,4. Por lo tanto, lo que el debate está favoreciendo sobre todo es al bipartidismo. En ese punto. Vamos a continuar con esta otra que es el del mundo, donde nos están hablando que el Partido Popular sacaría 142 y 146 escaños, PSOE sacaría 105 y 109 escaños, Vox entre 35 y 37 y Sumar entre 33 y 35 escaños. Dice Vox y Sumar, ausentes en el debate, ganan terreno y Fijón mantiene 5,8 puntos de ventaja sobre Sánchez. Esta encuesta del mundo nos dice prácticamente un poco lo contrario, que es Vox y Sumar los que van sumando más escaños y el debate no les ha perjudicado en absoluto. Vamos con el siguiente, amigos, esta es de El Mundo, que también, no, de La Razón, dice, el cara a cara daría 500.000 votos al Partido Popular. Dice La Razón que, ante la siguiente pregunta, ¿quién considera que ha ganado el debate en televisión, Sánchez o Feijó? El 57,1% dice que ha ganado Feijó, el 32,9% dice que ha ganado Sánchez y un 10% no sabe, no contesta. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿el debate va a hacer cambiar su voto? Pues dice que a un 88,9% dice que no, solo a un 3,2% que sí y no sabe ni contesta un 7,9%. La verdad que si es un 3,2% del cambio de voto, pues es bastante. Vamos con la siguiente, con la siguiente encuesta. También esta es de La Razón, que dice que PP y PSOE aumentan su porcentaje de voto tras el debate. Aquí coincide un poco con la encuesta de OK Diario y con la del debate, donde dice que el Partido Popular estaría rozando los 150 escaños, saldría entre 147 y 149, Vox estaría entre 31 y 34, el PSOE entre 104 y 107 y sumar entre 30 y 31. Y esto es lo preocupante de esta encuesta que es, lo vamos a repetir, lo preocupante va a ser esa lucha entre Vox y sumar. Y esos diputados, últimos diputados que pueden ser decisivos. Porque estos datos que tenemos son datos, digamos, a nivel global. Pero claro, hay 52 provincias en España y el sistema DON luego da muchas sorpresas en ese sentido. Pues, doña Carmen, ¿qué opina usted de esta encuesta? La verdad que más o menos se mantiene respecto a la semana pasada, con una ligera subida del centro-derecha, pero sobre todo ya esa subida que tenía Sánchez se ha parado en seco, que eso era lo importante. Bueno, es muy interesante el tracking diario de GAT3, que va marcando una tendencia diaria y la que acaba de publicar, como todos los días en ABC, ya le da 152. Es verdad que es el único, y además se le ha preguntado a mi chavilla, ha dicho, a mí me sale eso y yo lo publico. Si soy el único y me cuelo, pues me he colado. Pero le da 152 escaños al PP, 109 al PSOE, Vox está por encima de Yolanda Díaz y a sumar le da 27. Y gracias. Pero lo más interesante de hoy es que el 71% de los encuestados da vencedor a Feijó, que son tres puntos más que el de antes del debate, y solo un 13,7% ve ganador a Sánchez. Pero no del debate, sino de las elecciones. De las elecciones. O sea que más o menos están todas en línea. Es verdad que, como te digo, GAT3 se diferencia un poco, pero bueno, más o menos la tendencia... Sí, más o menos la tendencia de GAT3, el debate y la razón, y lo que hay diario, hablan entre 145 y 150. Y PP y Vox suman mayoría absoluta, claramente, que el PP puede llegar a 160, como dicen sus tracking, perfectamente de aquí al final, si no pasa ninguna otra cosa que le haga o empeorar o mejorar, ya difícilmente, porque yo creo que Sánchez se ha sentenciado, y cuidado que todavía queda el debate a tres, que ya eso se puede desatar. O sea, con Abascal enfrente, lo de Sánchez puede ser ya terrorífico, terrorífico. Me va a ser Sánchez al cuadrado. Ya no yo soy Sánchez, sino soy Sánchez al cuadrado.